7 y 13, como hemos visto, ya los partidos y movimientos se encuentran en la línea en pleno calentamiento. Galo Mora, principal dirigente de Alianza País, está con nosotros. Galo, a la distancia. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo miran ustedes ese panorama electoral? Muchos se quedaron afuera de los tradicionales, pero florecen también nuevos movimientos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Nosotros presentamos más de un millón y medio de firmas hace un año, tras una campaña de dos meses, que tuvo su colofón 2 y 3 de abril, pero que tuvo el ingrediente de una voluntad política de nuestra dirigencia, las bases en comunas, barrios, parroquias, cantones del país, y fue notoria la presencia de Alianza País, recogiendo esas firmas voluntarias, que a la vez significó un proceso de movilización y de identidad política. Por eso, de alguna manera, sorprende que haya tantos movimientos que lleven 200, 300, 400 mil firmas, y empiezan esta temporada de impugnaciones, y yo creo que es la hora que el Consejo Nacional Electoral también debe revisar y debe mirar con lupa y con celeridad todas estas denuncias de falsificaciones, porque me parece que usurpar, eso además de delito, usurpar una representatividad política es una vez más mentirle al pueblo ecuatoriano. Nosotros sí quisiéramos pedir al Consejo Nacional Electoral que sea profundamente crítico y observador en esas denuncias de usurpación de firmas, de falsificación de firmas, como ya sucede en la actualidad. Para nosotros fue un esfuerzo inmenso, a la vez que, por supuesto, reconfortante tener una extraordinaria respuesta de la seguridad y del pueblo. Al parecer, Galo, hay un celular cerca suyo que no permite, está generando distorsión. Mientras usted lo arregla o lo apaga, le quiero comentar, o preguntarle más bien, qué opina de la situación que se dio con estos tradicionales partidos políticos que no pudieron en esta ocasión ni siquiera inscribirse en el proceso. Hablo, por ejemplo, de izquierda democrática, hablo de democracia popular, en fin, de aquellos partidos que en su momento fueron mayoritarios y que hoy ni siquiera pudieron reunir las firmas necesarias para poder terciar. Porque seguramente no fueron auténticos y los herederos de quienes los fundaron, particularmente en el caso de la izquierda democrática, donde debo expresar mis respetos al doctor Rodrigo Borja, no tuvieron la capacidad y no tuvieron, por supuesto, como lo hemos demostrado hoy, las agallas para continuar con una senda ideológica, con un sendero ideológico socialdemócrata de izquierda como había sido la idea de la izquierda democrática, evidentemente, hasta en su nombre. Y se entregaron a los mejores postores o mejores impostores, para llamarlos de alguna manera, traicionando esa ideología socialdemócrata. En el caso de la democracia cristiana, yo creo que la democracia cristiana ecuatoriana siempre fue de derecha. Me parece a mí que incluso en las primeras horas del doctor Hurtado, aunque el compañero presidente decía que él consideraba que había un posicionamiento de política social, yo siempre observé críticas muy profundas de la democracia cristiana, por ejemplo, al general Alfaro y al proceso de la revolución alfarista. Así que creo que, por otro lado, es un destino cuando las cosas no se hacen bien, y por otro lado también una readecuación de las fuerzas políticas. No nos olvidemos que hasta 1930, durante un siglo, solo existían el Partido Conservador y Liberal, luego el Partido Socialista, hasta el aparecimiento y florecimiento del Velasquismo y el CFP en los años 60, así que 50 y 60, así que tampoco es de asustarse tan gravemente. ¿Cuál es la, si se pudiera decir, la estrategia que piensan utilizar ustedes como lista 35, como acuerdo país, tomando en cuenta que claramente se ha definido por parte del resto de partidos y del resto de movimientos, todos contra ustedes? Bueno, no acuerdo país, alianza país, alianza país, listas 35, porque se evidencia una carencia absoluta ideológica, de fuente ideológica, y entonces se han unificado, contra Natura o contra lo que sea, fuerzas que supuestamente representan a la izquierda, con fuerzas centristas, de derecha, pero que en realidad tienen un solo lugar común, y que es ser anti-Rafael Correa. Es decir, no han encontrado ninguna expresión política original, un programa de gobierno, el lanzar una nueva fuente de actividades políticas, el lanzar una nueva proyección histórica para el Ecuador, y lo único que los une es un odio enseguecido contra el compañero presidente Rafael Correa. Yo creo que eso el pueblo ecuatoriano sabrá castigar porque no existe ninguna propuesta, solo se habla mal de las cosas que hace el gobierno, incluso de las que ellos saben bien, que están tan bien hechas, y tan rápidamente hechas. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano, que es sabio cuando tiene formación e información, sabrá dilucidar, como lo ha hecho en estas últimas ocho elecciones, y acompañará con su voto, con su conciencia, con su voluntad política, a la Revolución Ciudadana, al compañero presidente, en el caso de que él sea ratificado por la Convención Nacional para la reelección presidencial, y por las listas de asambleístas de Alianza País. El proceso interno que tienen que llevar todos los partidos y movimientos para la elección de candidatos, ¿cómo va ese proceso en lo que tiene que ver a ustedes? Bueno, bastante bien, hemos trabajado muy arduamente, y este día 28, del 28 de julio hasta el 12 de agosto en territorio ecuatoriano, y hasta el 19 y 26 de agosto en las circunscripciones extraterritoriales, vale decir, donde residen los hermanos migrantes, tendremos convenciones provinciales, 24 convenciones provinciales que nominarán sus directivas provinciales, y también tendrán el natural derecho de promover a aspirantes a precandidatos a las elecciones de febrero del 2013, lo que será dilucidado tras un análisis de la Directiva Nacional, y finalmente, del máximo organismo que tenemos, que es la Convención Nacional, que se realizará en octubre. Ha sido extraordinario sentir el impacto de las bases de Alianza País, y sólo nos queda invocar, como siempre, la unidad, la lealtad, a un proceso, a un liderazgo, al compañero presidente, y por supuesto, estar juntos para enfrentar los verdaderos enemigos de este proceso, que son, además, enemigos de todo progreso de la patria. El día, en algunas ocasiones, alguien me ha comentado, me dice que Alianza País, el presidente Rafael Correa, tienen un núcleo duro de votación, el cual, obviamente, no requiere de que se le solicite el voto para que lo apoyen, son gentes, son miles de personas que están convencidas de Alianza País, pero, existe un núcleo de gente que se encuentra indecisa en el país. ¿Cómo van a ser ustedes para llegar a ese grupo de personas que no está todavía definida políticamente para el próximo proceso, para captar ese apoyo? Mire, yo creo que la mejor manera de captar ese voto, que siempre hay del voto de los indecisos, es ser profundamente honesto, no mentir jamás, y en esto yo creo que incide una voluntad y una moral política pública del compañero presidente, jamás engañar. Y por eso hemos dicho muchas veces que nosotros, como Alianza País, como Revolución Ciudadana, como Rafael Correa, jamás nosotros hacemos ofertas de carácter electoral, porque no consideramos que el proceso de elecciones sea un mercadillo. Hacemos promesas y esas promesas se cumplen. La relación y la consecuencia entre pensar, decir y hacer ha sido a tal punto que se puede incluso, los analistas e historiadores políticos podrán ver, en las declaraciones de 2006, tan consecuentes con las del 2012, es decir, siguiendo una línea ética de jamás mentir, de decirle al pueblo en qué situación estamos, cómo podemos avanzar, desde dónde salen los fondos, para qué sirve el petróleo, para qué esta política, que no es extractivista, sino soberana en la definición y defensa de los medios, con los cuales podemos crecer y salir y cumplir la primera demanda de cualquier movimiento de izquierda del mundo, que es la lucha contra la miseria y contra la pobreza. De eso se trata, de jamás mentir y luchar contra la miseria. Muchísimas gracias. Galo Mora en Quito, principal de Alianza País Listas 35. Nos vamos a un...